Adri, hay que llamarle a la señora Reyes y darle un turnito, pero dicen ellos chicos de salud mental que es una mentirosa, es para, tal como lo puse yo y la caratule yo de inicio, es para echarla, o sea, para mandarla al freezer, dele un turnito para la semana que viene, no más cosas que lo vean Arielito e Inesita Bilbao y que me le den una patada en el traste. No se la hagan fácil chicos de la tarde a la mañana, también tuvimos mucha gente, pero se la hicimos complicada, que esperen, no es cuestión de que van a ir a buscar licencia y la encuentran toda fácil, los médicos la atienden rápido, el turno lo obtienen rápido y salen sacando la licencia de la víspera de Pascua muy tranquilamente. Así que no se la hagan sencilla la cosa. Con lo cual, verifiquen bien toda la documentación, si solamente vienen por dolor como lumbalgia por los tres días, bueno, ya no corresponde, si es por los últimos dos días, a ver qué dolor tenés, qué estudio te hiciste, te autorizo un día, tráeme el lunes la documentación para justificarte el miércoles. Hacésela difícil, cosa que sientan que es complicado sacar licencia, que no es tan sencillo como ellos creen, venir, pararse, que le firmen un papel y se van a la mierda sin laburar, mientras nosotros estamos ahí esperándolos. Hágansela complicada. No discutan, no confronten, trátenlos con amabilidad, aunque se merezcan una patada en el trasero. Trátenlos con toda la amabilidad y simplemente díganle, señor, el sistema, como no tiene estudios, no me permite utilizarle las dos últimos días, tratándose de un víspera de feriado. Le autorizo un solo día y tráiganme el estudio pertinente para que el sistema me habilite a otorgarle un día más de licencia, porque por su patología el sistema me autoriza 24 horas, a menos que tenga algo comprobado que se escanea y entonces en ese caso usted tiene un día más. Hágansela complicada para que aprendan estos hijos de puta.